¡Suscríbete al canal! Lo tomé desde muy pequeño, desde los dos años de aprendí un poquito de ajedrez y desde eso ha sido parte de mi vida completamente, lo tomo muy en cuenta a la hora de llevar mis decisiones sobre el estudio y mi vida en general. En la previa de la tercera ronda nos compartió cuál es la apertura con la que suele iniciar sus partidas. Una de las más antiguas y más empleadas por mí es la siciliana dragón y se llega después de estos movimientos. Cuando llegamos acá, después de la jugada G6, se considera esto la siciliana variante dragón. Su juego lo considera dinámico y a la vez agresivo, características que lo han ayudado a subir suelo a los 2.291. Es importante salir bien, salir bien para uno, normalmente siempre quiere salir con el pie derecho y tener una buena apertura y sobresalir un poco sobre el rival, realmente es algo que va a acompañar el resto de la partida y que va a ayudar. Miguel es otro de los nuevos talentos de esta tierra de atletas que compite en el Internacional de Medellín.